Como ya lo habían anunciado, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aome hará una inversión de 80 millones de pesos para atender 26 puntos críticos de drenaje en los mochis como prioridad. El gerente de la paramunicipal, Guillermo Arón Blake Serrano, reveló que la programación de las obras implica que se trabajará de septiembre del 2019 a enero del 2020 dentro de este paquete de obras, muchas de ellas que entrarán a licitación pública. Porque tenemos que abrir cajes, abrir y después reponer alimentos. Entonces, en cuanto a esa afectación, sí va a haber, pero lo importante es que vamos a atacar alrededor de 26 puntos, que son de los que más problemas nos están dando ahorita en el drenaje aquí en Mochis. Pues algunas van a ser licitadas, para la licitación hay tiempos que nos marca la ley y yo creo que, pues ojalá que las podamos terminar de enero. Abre alrededor de 80 millones de pesos. ¿El recurso propio de la Junta o del municipio? No, la Junta desgraciadamente no tiene recursos para hacer estas reparaciones, es recurso municipal y del gobierno del estado. ¿Para los 26 puntos que van a tener? Sí. ¿Ciudad de los mochis y una parte de Tocorobamba? Con imágenes de Martín Ruiz, informó para Luz Noticias, Estela García.